Bueno, atención, información preliminar que manejamos por ahora y esto que vamos a ampliar en un ratito. Lo que están viendo es el incendio de un vehículo que pertenece a la FOPE, a la Fuerza Operativa Policial Especial, que está sobre la avenida 21 Proyectadas. Esto está muy cerca de esas zonas donde van los refugiados por el momento, la zona, un espacio público donde los damnificados, los afectados por la subida de los ríos van y se refugian en esa zona. Seguramente muchos conocerán porque hay como un paseo central que es muy grande y allí se ubican estas precarias viviendas al momento en que los refugiados van hacia esa zona. Bueno, muy cerca de esas casas que están viendo allí es que se incendió este vehículo que pertenece a la FOPE. Esto ocurrió ahora. Por lo que estamos viendo en imágenes ya se pudo controlar el fuego por parte de los bomberos voluntarios en este trabajo porque vemos en la fotografía, de hecho, el vehículo incendiado y con el bombero allí al lado. Esta es una imagen del momento en que estaba quemándose este vehículo que muchos que tendrán que explicar sobre las causas del incendio. Era una jornada que no está siendo muy calurosa por la zona en que se dio también el incendio que habrá ocurrido. Fue solamente, para tener en cuenta, algo que me apunta acá, nuestro compañero Martín, 21 proyectadas y la zona, y Antequera específicamente, esto es solamente 10 cuadros, o sea, un kilómetro del lugar de la agrupación especializada. Allí fue el incendio, muy cerca de la agrupación especializada, no sabemos si es que estaban volviendo hacia la zona de la agrupación o estaban saliendo de allí, pero este incendio, miren lo que fue, terrible, la humareda negra, el vehículo incendiándose, la cantidad de gente que está también en la zona. A ver, estamos en línea con Víctor Barrientos, comisario Víctor Barrientos, que nos va a contar qué fue lo que ocurrió. Por lo menos algunos datos que podamos manejar hasta el momento. Comisario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a usted y a su amable radioescuché, estamos atentos hoy en las órdenes. ¿Qué pasó, comisario? Se incendió un vehículo de la FOP allí, muy cerca de la agrupación especializada. Así es, sobre 21 y Antequera, la móvil 123 de la agrupación FOP, quienes se estaban yendo para cargar combustible y aparentemente tuvo un cortocircuito y se produjo incendio de la móvil patrullera. De dicho incendio también alcanzó una casa precaria, pero solamente hubo algunos daños. No pasó a mayores lo de la casa, pero la patrullera se incendió, se consumió totalmente. ¿Cuántas personas había dentro del vehículo? Y dos personas estaban dentro del vehículo, quienes se estaban yendo para cargar combustible como lo estaban manifestando. Sí. ¿Y resultaron heridas las personas? No, no resultaron heridas. No resultaron heridas gracias a Dios. No, no hubo ningún herido, solamente daños materiales. Claro, ni tampoco en el principio del incendio que hubo en la vivienda precaria, tampoco hubo persona herida, comisario. Tampoco, tampoco hubo persona herida. Ah, correcto. Tampoco. Ahora mismo ya la calle está despejada. Ya, todavía los bomberos están haciendo el enfriamiento del vehículo, ¿verdad? Y posterior vamos a retirar el vehículo y vamos a liberar nuevamente el tránsito. Ya fue sofocado ya el incendio. Correcto. Esto fue ahora, hace unos minutos nada más, ¿verdad? Y hace cuestión de 30 minutos aproximadamente. Ah, correcto, correcto. Bueno, comisario, muchísimas gracias. No, por favor, a las órganos. Hasta luego. El comisario que nos daba los detalles, entonces, Víctor Barrientos, reiteramos, 21 de Antequera, ahora mismo está la camioneta todavía en ese lugar, un cortocircuito, y generó un incendio que afectó a una vivienda precaria también. Estaba yendo a cargar combustible la camioneta cuando un cortocircuito generó este percance. No hubo persona herida, por suerte, ni la vivienda que fue afectada por el fuego, ni las personas que estaban transportándose en ese vehículo rumbo a cargar combustible. Fue solamente un kilómetro de local de la agrupación especializada, y para quienes tengan que transitar ahora por esa zona, advertirles que el tránsito, imaginamos, estará todavía un poco complicado, porque el vehículo está todavía en pleno proceso de enfriamiento tras el incendio. Así que, si pueden buscar una alternativa de tránsito, sugerimos que la tomen porque todavía está el vehículo en ese lugar.